¡Halo chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien y hoy esto es en partida con el wey Shaco. ¿Por qué? Pues porque me salió la skin y... la quería probar. ¡Y Dios! Es como la veintiaba perra partida que intento grabar en el día. Ojalá y esta sea la definitiva porque ya me estoy quedando sin voz y no sale ningún buen video, wey. Literal, en todos los perros videos weyes AFK o que me mandan soporte y fedean como veinte mil veces en minuto uno y no puedo hacer nada. ¡Ah! ¿En serio eso me pegó? Bueno, les dejo una cajita. ¡Momento cajita! Bueno, ya, bye. ¡Ah! ¡Me culean! ¡Me culean! Esto se está poniendo complicado. ¿Estoy muerto? Sí. Pues wey, empezamos con pajarracos de una porque no tengo leash. Si tuviera leash empezaba en red. Pero wey, es lo que hay. Hay que acoplarse. Esto va a salir horriblemente mal. Ah, me flasheó F nomás. ¡Ah! ¡Niton, wey! No tienen jungla. ¡What the fuck! El galo se está quejando. ¡Wey! Aún así tiene rango para farmear que no haya mamadas, que no haya mamadas, wey. Fue otro campeón. Melee que no tiene nada para defendérselo, comprendo, weón. Pero con galo les aguanta la línea perfectamente. Igual esto está bien en comillas para mí porque puedo hacer lo que se me cante el orto en su jungla. Claro, si mi equipo no decide morirse 20 veces. Si voy mid, nos van a pijear lo más seguro. Uy, hasta guarde control. ¡Me flasheó! ¡Vegale con todo, weón! ¡Ah! ¡Adiósito! ¡Caja, ayúdame! ¡Sálvame el poto! ¡Wey! ¡Es Beigar con cadencia letal! ¿Qué es esta mierda de partida? ¡Mátalo! ¡Let's go! ¿Podría ayudar al galio o hacer este rico azulito? Yo creo que la respuesta es obvia. Bueno, ok, ya voy a ayudar al galio. Si no, se me va a infartar el cabrón. El problema es el fucking fedal que en cuanto me haga invisible me va a sirviéndole. Un poco de apoyo por acá. Está muerto. Nice. Ah, se me olvida que esa porquería empuja a las cajas. ¡Muy bien el fidel! ¡Me van a culear! ¡Me van a culear, pibes! Bueno, adiós. Esto lo mato. Bye. Y, bye. Ok, me robó la kill. ¡Qué agradable, sujeto! ¡Ay, sale bien! Me agrada. Pero bueno, en esta partida vamos a Yuomus porque, pues, técnicamente ya saben que es mi única personalidad. Así que, pues, a ver qué podemos hacer. Tiene rango. Ya, muérete, cabrón. Gracias. ¡Aso fue! Nah, güey. Tremenda flecha. Se mamó la Ashe. Se quería heraldo, pero no sé dónde está Lirelia. Y, muy probablemente, está aquí arriba esperando a masacrarme y meterme veinte mil cuchillos en la espalda. Así que vamos de tranqui pa' bot. Uy, esa heralia no la voy a parar. No, no soy el buen Udyr para one-shotear a la gente así. Y más, sí, es nivel 12 XD. ¡Ah, Lora que ralentiza tu mamada! Me encanta el rango de mierda que adquirió. Güey, hasta no siquiera me llevé la racha. Ni he podido robar la jungla enemiga de que estos cabrones tienen la línea perma-pucheada, güey. Es que Lirelia va muy fedeada, güey. Esta merda más fedeada. Épico, mi clon lo mató. Let's go, gané sin hacer nada. Soy muy bueno. Uy, qué molesto es el... ¡Uy, güey, me cagué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el fidel! Pero qué molesto es el perro Veigar. Desde que le bufaron su puto rango. Es exagerado el rango que tiene. Aquí, 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 aquí. Aquí le pegamos a esta woman. Volteo cualquier cosita. La cajita. ¡Uy, lo que se curó del puto Haxho, güey! Cajita got. Cajita got. Ya, te quieres morir, pinche vieja molesta. Gracias. ¡Oh, no tengo smite, güeyón! Bueno, sí tengo. ¡Ay, cachitas, ayúdenme! Volteo y muerto. Bye. Pero eso salió excesivamente bien y no sé ni cómo. Bueno, me largo. Ah, cabrón, ¿están terpeando aquí? ¿What? Ah, era el Veigar. Yo creí que era el Irelia, güey. Pues, es lo que. Voy por allá. Es que no le bajan nada a esa porquería. Y yo no voy a hacer la excepción, güey. Aquí, volteo. Ya, muérete, cabrona. Entra. XD. Uy, alta, güey, shoteada. Debe estar muerto. Este me lo culo igual. Cule a tres. El Saiyan, alguien, matelo, por favor. Es maiteado. Y muerto. Bye. No creo que le alcance, ¿verdad? Muérete. Gracias. Como que el Veigar va a pasar por aquí en cualquier momento. Y bye. Ay, bueno. Ahí está su disquefereada del Veigar. Y este es maile, lo cual es malo. Pero yo confío en que nadie me lo va a robar. Creo. Eh, mía. Uy, se llevó la cajita, güey. Ah, pero el Irelia está acá. Vuelta, vuelta. Uy, adiós. Y le dejamos una cajita. Vete ahí, vichirracan, que nos culea. Nos culea a todos ahí. Épico el Saiyan gana solo, güey. Ay. Ya, muérete, cabrón. Qué tan complicado era hacer eso. ¿Qué trae al Saiyan? Igual trae action, güey. Va para allá, cloncito. Ayuda. Buena. Ay, la wea tonta. Ya regresé. Tuve que ir a recoger un paquete de Mercado Libre. Porque nadie quiso ir. Y no sé cuánto tiempo estuvo FK. Siendo sincero. Pero creo que el suficiente para haber perdido automáticamente. Ya muérete. Ah, la mierda. Ok. Eso fue mucho daño, siendo sincero. No estoy nada concentrado en este momento. Ni siquiera tengo los audífonos puestos. Tuve que ir corriendo a hablar con la doña. Y la doña me dijo que la palabra secreta para recibir el paquete no era. Le digo, güey. Pues aquí está la palabra secreta. Y alcanzó a este cabrón. Ah, les llevamos con el ulti. Tú debes estar bien pinche tiesote. Ya, muérete cabrón. Gracias. Matos molestos. Y tuki. Pero si la doña me decía. No, no es la palabra secreta. Yo, ¿cómo no va a ser la palabra secreta, doña? Estuve un ratito discutiendo con ella. Y luego me dijo. Bueno, le creo, joven. Y yo, ¿qué? Y bueno, fue así de fácil, supongo. Ya, bye. Tremenda cárcel que me tragué, güey. Ah, ok. Tuki, tuki, tuki. Bueno, adiós. Qué vieja molesta. Con todo el ignite, güey. Me tiró todo a mí, supongo. Deberían de matarla. Ya no tienen nada. Uy, lo que tanquea la porquería, eh. Bueno, ya. Yo me encargo. Tuki. Uy, cabrón. Ah. Bueno, adiós. Ah, ja, ja. Ya, tu muerte, cabrón. Las debías. Adiósito. Ay, sí, yo estoy muerto. Ah. No sé cómo esta partida ha durado tanto, güey. Literal, estuve a FK como por cinco minutos más. Güey, igual mi trabajo va a ser seguir siendo el mismo. Ir a one-shot, ir a la Felius, al Fidel Six o al Veigar. Cualquiera que caiga primero. Claro que el Veigar está más complicado porque primero ocupo quitarle la corona. Y no es que sea tarea fácil. Uy, fucking fear ya. Bye. Otra cajita por ahí. Mágica. Güey, ¿cómo tengo todas las kills del equipo? Ni siquiera sabía que tenía tantas kills, güey. No sé. Estoy jugando otra partida en este momento. No sé. Aguantamos. Esa está muerta, en teoría. Gracias. Voy por el fucking Veigar. Ya, muerto igual. Gracias. Tengo salto de nada. Esa pegarle la E. La E. Listo, ralentizado. Mátalo. Buena. En serio, vamos a remontar esta porquería de partida. Son muy malos. Para que no hayan ganado aún, son unos malos de mierda. Yo sé que son diamancos. Son diamantes y llevo 31 kills. Ay, es lo de mierda. Ay, me mató en la R. Ay, me mató en la R. Impactante. Ay, aquí perdimos a ver. Oh, no. La ganan. Creo que la ganan. Ah, olvídalo. Es que entré como el orto Igual el Veigar me tiró de una R Ni se lo pensó dos veces Creo que la suerte un gana sola Vamos a guachar Sí, esto debería de estar ganado GG Ay, qué partida más estresante Más porque la mitad de la partida no estuve presente Mentalmente Pero bueno, GG Me sorprende que hayamos ganado esta mierda Pero bueno, estuvo linda la partida Supongo, no sé, hasta luego Una o casi una hora de partida Ay, me largo